Muy buenos días seguidores de Tropical Huracán, les habla Sha Mansebo. Aquí les tengo un nuevo video referente a pronósticos de lluvias desde hoy hasta los siguientes días. Vamos a hablar sobre un frente frío bastante intenso que podría provocar lluvias peligrosas si finalmente el pronóstico se cumple. Este sistema pudiese afectar justamente iniciando el siguiente año de 2022 y promete provocar lluvias bastante intensas en las zonas y países donde este pudiese afectar. Veremos lugares como Centroamérica, México, los Estados Unidos, América del Sur y el Caribe en general. Este mucho más aquí en nuestro canal Tropical Huracán. Antes que nada, pediles que se suscriban a nuestro canal Tropical Huracán justamente en este cuadro rojo. Y no olviden activar la campanita en la opción todas para que cada video les llegue de manera instantánea. Podemos ver a través de imágenes de satélite el sistema frontal número 15 el cual está afectando con lluvias importantes a Norteamérica. Este sistema frontal, o sea frente frío, justamente luego de que este ya se traslade hacia toda esta zona, se espera el nacimiento de un nuevo sistema frontal frente frío que promete provocar lluvias intensas en el sur de México. Algunos países de Centroamérica específicamente más hacia Bélice, Guatemala, Honduras, Nicaragua y veremos esto a medida que este video vaya avanzando. Aquí podemos visualizar ya el nuevo sistema frontal frente frío que promete comenzar a incidir muy cerca al día primero o tal vez 2 de enero. Podemos ver que comienza a desarrollarse sobre los Estados Unidos, muy cerca a Alabama, Tennessee, también otros lugares de Norteamérica. Obviamente aportando lluvias importantes sobre los Estados Unidos. Aquí podemos ver que ya para el domingo 2 comienza a moverse hacia las Carolinas y por supuesto aportando lluvias importantes hacia Georgia y también incidiendo en el occidente de Florida. Siguiendo la proyección un poco más allá podemos visualizar que para digamos el viernes 31, o sea durante los siguientes días de este año, vemos que el sistema frontal nuevo ya comienza a incidir en el noroeste del territorio de México y baja California Sur. Podemos ver como se esperan lluvias importantes en algunos puntos del noroeste y norte de México. Volviendo nueva vez a la proyección en este caso sobre México justamente en el sur del territorio de México desde Poza Rica, Veracruz, toda esta zona acá muy cerca a la península de Yucatán. Podemos ver como este sistema frontal comienza a incidir con algunas lluvias justamente en el sur del territorio de México para el domingo 2. Si seguimos la proyección podemos ver para el lunes 3 el aumento significativo de las precipitaciones, lluvias bastante intensas torrenciales, aparentemente el nuevo sistema frontal pudiese provocar en el sur de México. Repito, si finalmente el pronóstico referente al nuevo sistema frontal frente frío que promete desarrollarse justamente iniciando el año, las lluvias para el sur de México serían bastante peligrosas. Podemos ver lluvias capaces de provocar tiempo severo muy cerca a Villahermosa y zonas cercanas, muy cerca también a lo que es la frontera entre Guatemala y México. Aquí podemos enfocarnos ahora más hacia Centroamérica y podemos visualizar lluvias torrenciales afectando a una buena parte de Bélice desde el centro hasta el norte de Guatemala porque aparentemente desde el centro hasta el sur de Guatemala las lluvias serían digamos un poco menos o digamos limitadas. Esto no quiere decir que el pronóstico tenga que cumplirse al 100%, sin embargo por el momento este modelo ve actividad de lluvias importantes en el sur de México y también algunos países de Centroamérica. Repito, para el lunes 3 aproximadamente las lluvias en la costa caribe de lo que es Honduras serían bastante intensas, Bélice como tal podría recibir lluvias importantes y desde el centro hasta el norte de Guatemala las precipitaciones serían bastante peligrosas. Lluvias con algo de intensidad capaces de provocar digamos posibles granizadas, descensas de temperaturas y también posibles inundaciones no se descartan en las zonas mencionadas. Parece que para ese mismo día El Salvador luce con una atmósfera un poco más estable, tampoco descarto algunas precipitaciones de débiles a moderadas en El Salvador, aunque cabe aclarar que el patrón apunta a una atmósfera más tranquila referente a este país de Centroamérica. Podemos ver también precipitaciones digamos en Nicaragua debido a la cercanía del sistema frontal justamente entre Nicaragua y Honduras. Siguiendo el pronóstico ya enfocándonos más hacia lo que es Nicaragua, Honduras, Guatemala y Bélice podemos visualizar seguidores que para el lunes 3 las precipitaciones en el sur de Bélice cerca al centro y la zona oriental de Guatemala, a la costa caribe de Honduras y muy cerca a la frontera y también la frontera entre Honduras y Nicaragua y la costa caribe de Nicaragua, las lluvias podrían ser notables según muestra la proyección del modelo europeo. Ya un poco más hacia Panamá y Costa Rica aparentemente las precipitaciones para el martes 4 podrían darse entre Costa Rica y Panamá. Podemos ver que serían algunas lluvias con algo de intensidad tal vez de moderadas a fuertes y algunos puntos lluvias débiles. Repito, para el martes 4 debido a los vientos que forzan a mover nubarrones procedentes del sistema frontal nuevo que pudiesen hacer durante los siguientes días. Aquí podemos ver esta proyección ya para las islas caribeñas comenzando primeramente por Cuba. Podemos ver que para el martes 4 las precipitaciones en Cuba justamente en el norte muy cerca al occidente de Cuba son posibles. Vemos aquí como los vientos forzan a nubarrones moverse sobre esta isla del Caribe, muy cerca también a La Habana. Algunas precipitaciones son posibles o al menos zonas nubladas no se descartan para ese mismo día. Aquí podemos ver ya el Caribe como tal, hablando primeramente de las antillas mayores y también las menores. Si comparamos a Cuba referente a precipitaciones de esta isla con la República Dominicana, Haití, Jamaica, Puerto Rico, aparentemente las precipitaciones para el martes 4 pudiesen darse con mayor facilidad en Cuba referente a las islas ya mencionadas del Caribe. Aunque cabe aclarar que podemos ver algunos nubarrones sobre mi país, la República Dominicana, para el martes 4. También sobre Puerto Rico algunas lluvias débiles o al menos zonas nubladas son posibles para ese mismo día. Viendo el norte de América del Sur comenzando por Colombia, Venezuela parece que todavía para, digamos, hoy y los siguientes días, el occidente y centro de lo que es Venezuela, las precipitaciones serían limitadas. También la costa Caribe de Venezuela luce con poco chance de precipitaciones durante hoy y los siguientes días. Podemos ver como el occidente de Colombia, las lluvias siguen estando presentes y han estado durante las últimas semanas justamente en el occidente de Colombia. El centro y también la parte oriental de Colombia luce con poco chance de precipitaciones y muy a la costa Caribe de este territorio, Colombia, parece que las precipitaciones aún permanecen limitadas. Aquí podemos ver más hacia el centro de América del Sur y aparentemente las lluvias en Brasil continúan con muy buena intensidad, han estado presentes durante los últimos días en Brasil. El norte de Perú también ha estado recibiendo precipitaciones y podemos ver algunas lluvias quizás de débiles a moderadas en Ecuador. Tal vez algunas zonas nubladas en Ecuador son posibles justamente durante este día. Y aquí el acumulado de lluvia que se espera sobre Norteamérica. Durante los siguientes cinco días las precipitaciones van a aumentar de manera significativa. Podemos ver estas zonas mencionadas bajo los efectos de lluvias intensas. Especialmente Kentucky, Tennessee, Alabama, el sur de Ohio, desde el centro hasta el sur de Indiana y también el sur de Illinois. Hablando de México parece que las precipitaciones durante los siguientes días van a comenzar a aumentar primeramente en el noroeste y también Baja California Sur. Vemos como las precipitaciones durante los siguientes cinco días en el noroeste de México se hacen evidentes. Podemos ver lluvias muy muy importantes en el noroeste de este territorio. No obstante, para ese día el resto del territorio de México luce con poco chance de precipitaciones. Enfocándonos ahora un poco más allá en este caso en un pronóstico para los siguientes cinco a diez días, las precipitaciones llegarían al sur de México. Podemos ver zonas como Villahermosa podrían recibir lluvias importantes durante los siguientes diez a cinco días o cinco a diez días. También en la península de Yucatán algunas precipitaciones son posibles justamente para esos días. Aparentemente durante las siguientes veinticuatro horas Centroamérica como tal luce con poco chance de precipitaciones, repito, durante las siguientes veinticuatro horas. No obstante, podemos ver que durante los siguientes cinco a diez días las precipitaciones en Centroamérica van a aumentar de manera notable, de manera notable especialmente en Bélice, Guatemala, la costa caribe de Honduras, Nicaragua, también parte de lo que es Costa Rica y Panamá. Y teniendo menos chance El Salvador según muestra este modelo, según muestra esta proyección. Hablando de la República Dominicana podemos visualizar el poco chance de precipitaciones, esto incluye por supuesto Haití, Jamaica, Cuba y Puerto Rico durante las siguientes veinticuatro horas. Durante los siguientes tres días aparentemente las lluvias en la República Dominicana y el resto de las Antillas Mayores, las lluvias lucen muy limitadas durante los próximos tres días. Viendo un poco más allá, diez días aparentemente las lluvias podrían comenzar a aumentar, pero referente a Jamaica, Puerto Rico, Haití, República Dominicana, las precipitaciones lucen menos en comparación a Cuba, o desde el centro hasta el occidente de Cuba, según muestra esta proyección. Podemos ver a Venezuela y a Colombia, pues para el centro de Colombia y parte también de lo que es el oriente de Colombia, las precipitaciones serían limitadas. No obstante, el occidente de Colombia luce con lluvias importantes durante los siguientes cinco días. El centro de Venezuela aparentemente las precipitaciones serían limitadas. También la costa caribe de Venezuela y la costa caribe de Colombia, las lluvias lucen pocas durante los siguientes cinco días, durante las siguientes veinticuatro horas. Ya viendo América del Sur como tal, más digamos una perspectiva un poco más lejos, podemos ver lluvias torrenciales para Brasil durante los siguientes días. Lluvia con algo de intensidad en Perú, también algunas precipitaciones para Ecuador y lluvias con muy buena intensidad en el occidente de Colombia. Sin embargo, para el resto de los países de América del Sur, zonas como Bolivia, Argentina, Uruguay y también Paraguay, las precipitaciones serían con menos intensidad. No obstante, podemos ver un aumento más hacia el sur de Chile. Parece que para los siguientes diez días, las precipitaciones en el sur de Chile podrían aumentar de manera notable. A medida que las horas y días vayan pasando, vamos a ir actualizando. De mi parte es todo, les habla, chaman Sebo, tengan todos un excelente día y que Dios me los cuide.